¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra. ¡Ah, qué guay, Barcelona! ¡Qué bien estar aquí, joder! Otra vez. Veníamos discutiendo porque me hago pis y decía que no me ha dado tiempo y no me ha dado tiempo. Así que si en algún momento me tengo que levantar, lo siento muchísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Maldito Valle Drama en Barcelona y hoy venimos a hablar de... No sé, de lesbiana, supongo. Como siempre. La última vez que estuvimos aquí hace unos meses nos costó un poquito despedirnos. Entonces, de ahí empezamos a sacar la... Perdón por sacar los móviles, que falta de respeto. Es que hasta aquí el guión no es porque pasemos del tema. Hoy nos preocupaban los árboles o no nos ha dado tiempo y no hemos impresionado el guión, pero no pasa nada. Bueno, me he perdido. Que vamos a hablar de drama porque nos hemos dado cuenta que los episodios más dolorosos son los que más triunfan. Entonces, como ellas se deben a... Hombre, es que a la gente le preguntas, ¿cuál es tu episodio favorito? El mío es rupturas, el mío amor romántico, el mío vivir juntas, no vivir juntas. Es claro, llega un momento que dices, vamos a hablar de dramas. Sí, sí. Yo te he hecho un trampantojo. ¿Otro? Sí. ¿Cuál? He escrito la intro y esta mañana he dicho, qué mierda, y lo he cambiado todo. ¿Por qué? Si estaba guay. Pues ahora está mejor. La intro antigua solo en OnlyFans. Efectivamente, en OnlyFans no. Por favor. Bueno, eso, que nos costó mucho despedirnos y hablamos y dijimos, bueno, pues vamos a darle una perspectiva distinta a rupturas y vamos a hablar de cortar vínculos. ¡Bien! ¡Vamos! A ver cuánta gente corta vínculos. Siempre después de los episodios turbios hay gente que lo deja con su novia y tal. Sí. Entonces, bueno, pues luego nos contáis cuántos vínculos habéis roto después de hoy. Y cuando se nos empezarán a escribir, después del de vínculos me he dado cuenta. Eso nos pasa. Es que no podemos parar. Bueno, qué difícil es decir adiós, qué complicado es despedirse, qué complejo es dejar ir, qué doloroso es cortar vínculos. Lo siento, hoy voy a ser hater y la palabra vínculos me está dando como un poco de urticaria últimamente. Es como el nuevo Empoderarse, ¿no? Es como el nuevo Empoderarse, chupito. Bueno, la cosa es que es muy difícil cortar o no, porque a veces es lo que hay y una debe saber cuándo abandonar un cohete que se precipita a toda velocidad contra el suelo. Pero como desde que venimos al mundo nos enseñan a relacionarnos desde el apego y la dependencia, a veces, pues, no es tan fácil. Y por desgracia que hay mucha narcisista manipuladora por ahí suelta que nos tapa el sol con el dedo para que nos creamos que estamos a oscuras y que ella es un ser de luz. Y tú, lo siento, me he venido a hater, una basurita que no puede sobrevivir sin ella. Y cómo no caer en las garras de esos tipos y esas tipas que lo dejan todo por ti para ponerte en el centro. O eso es lo que dicen porque luego yo soy así, independiente, va, tía, estoy enamorada de ti, pero a lo mejor nos vemos solo cuando yo no tengo otra cosa que hacer. Vamos de chill, tranqui, tronca. Que repiten eso de responsabilidad afectiva. Y las veces que suelen ser inversamente proporcionales a las que lo aplican. Cuanto más lo dices, menos responsabilidad afectiva. Que se llena la boca de los cuidados TM. Cuidado con los cuidados. Que luego te hacen ghosting y te quedas ahí como una tonta porque no lo viste venir. Y que, en definitiva, se aprenden al dedillo el vocabulario y todo lo demás que tú quieras oír para hacerte, dos puntos, gaslight. Todo el mundo pensando ahí en su gente, ¿no? En plan de visualizando. Ahora mismo están callados porque están pensando, mierda. Repaso mental. Bueno, la cosa es eso, que hacer de gaslight y que no seas capaz de mandarlos al putísimo agujero inmundo, infernal, del que jamás debieron salir. Pero, amigas, no nos enseñaron a despegarnos ni desapegarnos. Ahora vamos a hablar de apego, ¿no? Apego. Apego, desapego y pegarse. También pelea física. Y eso nos hace bastante complicado cortar con tremendos psicópatas como los que hay por ahí sueltos porque el mundo está plagado y nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida a un montón de gente que se nos cuelga del cuello y nos chupa la sangre, las tetas, la vida. Perdón. Toda la vez. Toda la vez. Ya, es que si nos chupasen también las tetas no nos engancharíamos, nenas. O sea, eso es así. Bueno, nos chupa la vida, la energía y los recursos como una suerte de bebé gigante que llora, grita, demanda y nos hace chantaje emocional. Bueno, en el caso de los narcisistas te convertirán a ti en eso, mientras ellos tranquilitos y sonrientes van diciendo por ahí que tú eres una loca, que les trata fatal y que no te los mereces porque son la puta hostia. O en el de los del apego intermitente, que a ver si os suenan. Esos que tienen complejo de puta tragaperras y aparecen, desaparecen, son geniales y luego no son geniales. Están ahí, pero si los necesitas no los localizan y el jodido CSI y te dejan y vuelven tantas veces que algunas casi ni te enteras de que te han dejado. Que es como, ah, que lo habíamos dejado. Sí, sí, tía, yo te dejé el otro día. Se apelotó en el ghosting, ¿no? El ghosting del ghosting del ghosting. Efectivamente. Y tú ahí, enganchada con la U, perdida, porque resulta que nadie te ha enseñado a poner límites y quitarte esas sanguijuelas de encima sin sufrir y pasarlo como el putísimo culo. Estoy diciendo mucho puto, puto, putísimo, puto. Luego me escriben y me dicen que digo mucho puta, 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 puta. Sin ser nada de eso yo. Lo siento. ¿Qué vas a decir? No, que había una palabra sanguijuelota. Sanguijuelotas. Habías puesto sanguijuelota. Sanguijuelotas. Creo que está luego por abajo. Sanguijuelotas. Sanguijuelotas. De trabajo. De trabajo. Vecinos. Madres también. Padres. Hermanitos y hermanitos. Y hasta compañías de teléfono. Estamos dos puntos rodeadas. Y tú, bebé, peluche, cariñi, que no eres capaz ni de tirar los pantalones esos favoritos tuyos que ya están tan hechos mierda que pueden echar a andar solos, que se pueden desintegrar, que vas al mismo estanco todos los días aunque el dueño sea un puto gilipollas porque piensas que si no sus hijos, ¿de qué van a comer? Eres así. Que tienes un VHS porque si algún día vuelve, ¿qué? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. Y guardas en una caja debajo de la cama una pila de fotos y recuerdos varios y te pusiste fatal cuando perdiste ese anillo de latón que te regaló ese gilipollas para engancharte en uno de los episodios de refuerzo y te agarrases a eso para no mandarlo a tomar por culo. Después de performar Casper, pues, ¿qué te voy a contar? Ya está. Es que además yo soy cáncer, me gustan los recuerdos, no tirar cosas, pues se ha aprendido a quemar. Se acabó. Madurar es aprender a despedirse. Creo que esto lo dijo él, bueno, no me voy a poner a insultar ya a la gente. ¿Quién lo dijo? Yo no te lo dijo una vez, se hizo como una frase famosa de, esto me jode este. Pero es frase de Twenty, ¿no? Es frase de Twenty, es frase de Carpeta. Entonces yo lo he convertido en madurar es aprender a mandar a tomar por culo a quien se lo merece, amigas. Ya está. Mejor así, en realidad. Eso sí. Me encanta. Toma por culo, mira. Toma. Mandando SMS ahora. SMS. Total, SMS. ¿Qué? Bienvenidas a 1998. ¿Qué tal? Dame un toque. Me he quedado en lo de alguien que guarda el VHS por si acaso, si soy. Es que, ves, ya, es que. Bueno, también a reprimir el instinto asesino, sonreír, darse la vuelta y dejar que se pudra en el infierno mientras tú sigues con tu vida después de arrancarte a tremenda sanguijuelota. Esa ahí estaba, yo sabía que la había visto. En mayúsculas. Pero una, al final, le puede hasta pillar el punto, es posear a los gilipollitas. No se sientan culpables, señora, si se les escapa por ahí. Lo que les ha hecho esa, dos puntos, gentuza. Y solo el psicólogo les ha conseguido hacer ver, porque ellos ya van rajando de nosotras desde hace muchísimo. Se llama control del relato. En fin, que cortar vínculos es una de las cosas más difíciles a las que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, pero quizás las lesbianas seamos unas expertas en esta materia. O no, pero es un putito temazo. Nosotras somos Terci Baqueo, aquí Terci, y este es Maldito Boyo Drama. ¡Bien! Y vamos a llamarlo venganza, pero hemos decidido llamarlo cortar vínculos. Efectivamente, me encanta además que seas nuestra propia animadora. Es que estoy muy contenta de estar aquí, me gusta mucho Barcelona. Su gente, hacen cosas. ¿No hacen mascletas como en Madrid o sí? Es que no están liando, no están liando. Entre la tabla de árboles y la mascleta, es que nos vamos a quedar a vivir aquí, por favor. Es que en Madrid está muy mala cosa, pero no hablemos de dramas, vamos a hablar de cortar vínculos, que es todavía mejor. Pero antes, momento promocional, porque no todos los fines, estamos haciendo shows, entonces hemos decidido, vamos a darles un plan de cine, de cine no, o sea, que vayáis al cine a ver una película. De cine guiño guiño. Claro. Perdón. Porque no siempre podemos estar aquí todos los fines, aunque nos encantaría. Entonces, vamos a haceros una recomendación cinéfila y LGTBI. Esto es rapidillo, pero os quedáis con la vaina. 23 de febrero, cuando esto se emita ya se habrá estrenado, se estrenan cines desconocidos. Es una película muy bonita, que también habla sobre cortar vínculos y tal, pues os vais y la veis. La sinopsis, ¿os la contamos así por encima? Sí, no, es que, a ver, este es Andrew Scott, que se llama Adam, que en su torre de apartamentos casi vacía en Londres, tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, me encanta la sinopsis, misterioso vecino, que es Paul Mescal, el de Afterlife, After... ¡Ay, humo! ¡Ay, humo! Bueno, Paul Mescal. Y eso, pues nada, al final como que va surgiendo la relación y, bueno, pues recuerdos del pasado, vuelta a la ciudad natal, la infancia, los padres. Sí, o sea, es como... Es que esto es como... ¡Padres! Los padres, los padres. Muy de cortar vínculos y hay mucha gente... Por eso nos ha gustado como recomendarla. Sí, y porque también está bien ver historias de amigos gays, porque siempre, o sea, hay que ver lo que hacen ellos también. Yo sé que muchas veces... ¡Padres! ¡Padres! Yo sé que muchas veces nos da pereza a lo mejor ver historias de gays, pero hay que verlo para ver qué hacen y cómo se relacionan, porque hay que conocer todas las letras del colectivo. Efectivamente. Y si nos gusta ir a las dragaladas y a las cosas de drag, pues también nos tienen que gustar las historias intensas de... De gays normativos. Manda cojones que a estas alturas, el 2024 estamos hablando de gays y gays normativos. O sea, guau. Bueno, ya está. Pero es que pasa. Es que pasa. No debería pasar, pero pasa. Hay mucha gente en esa película con premios. Está nominada a premios BAFTA. Desconocidos. La tenéis 23 de febrero en cines. Y ahora si dais un aplauso ya, encantada la gente con la mención. ¡Súper bien! Perfecto. Para más colaboraciones, no lo escribís. La película está guay. No recomendamos cosas que no hemos probado y o visto. Si no nos gusta algo, pues nos lo vamos a recomendar. Lo vamos a hacer una antirrecomendación. Es en plan de no veáis... Buah, me encantaría. Sí, la vida de Adele. Sabía que yo lo puedo decir, tío. ¡Que la odio, la odio! Es como ponerte un capote y entonces el tío de... La vida de Adele, qué puta mierda de peli. No veáis la vida de Adele, sed buenas lesbianas. No la veáis, tía. Yo hablando de ver, no veo nada ya con este humo. ¿Qué ha pasado? Juzir. ¿Nos veis a nosotras? Te imaginas ahora, ¿no? Ni papá. Bueno, empezamos al rollo... ¿Por cuál quieres empezar? Tenemos muchísimos puntos. Va a haber dos partes. Porque antes de empezar ya decimos que esto va a dar para dos partes. Sí. ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría por lo nuestro, o sea, por lesbianas. ¿Por lo nuestro? Vale. Sí, claro. Empecemos por lo nuestro. Grupos de lesbianas. ¿Grupos directamente? Sí, yo diría ya al tirón. Vale. ¿Qué pasa con esos grupos de lesbianas? En Madrid muchas veces se llama La Charca. No sé si aquí en Barcelona también se llama La Charca. ¿O hay algún nombre como... ¿Se escucha ahí como un... No. ¿Algún nombre? Bueno, pues el equivalente a... Yo no lo había escuchado nunca, hasta que lo dijisteis tú y Carolina. Y usted fue, ¿no? Creo que sí. Que lo dijisteis en el episodio. Pues ya, estos grupos de lesbianas, donde todas son barra novias, amigas, y de repente algo dinamita. Todos los vínculos se remueven. Suelta, hace el humo otra vez, hombre. Dinamita. Dinamitan. Mis colegas lo llamábamos cambio de tandas. Porque es como cuando agitas un bote... ¿Cambio de? De tandas. Es como cuando agitas un bote y todo se desmorona y de repente se juntan luego otra vez cosas y salen vínculos. Las filas empiezan a hacer así. Ok. Sí, pero tía, yo creo que muchas de esas cosas vamos a tirar ya de teorías de la universidad de... ¿Cómo era? Universidad de... De Ávila, dijiste. ¿Coño o algo así? No, pero luego era una de Wichita. No me acuerdo. Bueno, la universidad de la calle, como dicen los bros. La universidad de la calle. Qué horrible. El caso, que pasa muchas veces que como eres LGTB, por lo menos en mi época pasaba, que como no éramos muchas, la única lesbiana de... Es que te iba a decir, a mí eso no me pasó porque había el agujero, que era donde nos tiraron los maricones. Ni charca ni nada. Pero si tú eras la única, hay alguien, por lo que sea, conocía a otra persona, te decía, ah, yo tengo una amiga lesbiana. Seguro que la conoces, pero eso me sigue pasando ahora. Pero entonces hacían como que te juntases para ser amigas. Entonces al final... O novias. Se formaba... Siempre pasaba al final. A mí eso me ha pasado, te voy a presentar una amiga que te va a encantar y tú llegas ahí y no sé, era punky, ¿sabes? En plan de no pegamos en nada, pero bueno. Lo único en común es que eres lesbiana y es como, tenéis muchísimas cosas en común. Pero esa visión de pobrecita merece amor en la vida, aunque sea que sea lo de esa misma. Ya está. Mira, te presento a... Ya está. Claro. Entonces como son vínculos tan solamente superficiales que lo único que te unen a esa persona es que eres lesbiana y ya pues construyes una especie de amistad pero que en realidad no tienes nada en común con esa persona. Entonces es como... Claro, como no hay donde elegir, pues la única amiga tuya es la única lesbiana o la única bi, aunque en esa época yo creo que es que ni siquiera se hablaba de... Vamos, yo no conocía ninguna bisexual cuando yo era pequeña. Creo. O sea, no te iba a decir yo no conocía lesbianas y de repente... Claro, no, no, pero yo recuerdo en el cole que no tal. Entonces claro, tú dices me hago amiga de la única lesbiana y al final pues eso igual era... No sé, pero un cuadro, claro, era como porque no funciona nuestra amistad y es como chica porque no tienes nada que... Sí, pero eso es como lo supongo en la universidad. Yo me acuerdo cuando llegué a la universidad que todo maravilloso, un grupo enorme de gente, salimos todos juntos, ¿qué tal? Y tú decías Rosario de la Aurora. O sea, esto va a acabar, dos juntos fatal, pero porque somos sociales y nos fragmentamos, no pasa nada. Pero lo que dices tiene mucho sentido a nivel sociológico. De hecho, las lesbianas es que... Curioso y tremendo objeto de estudio, ¿eh? Claro, tía. Claro. Pero no es porque seamos mujeres, porque a mí esto es lo que me toca... Bueno, todo me toca la moral y el coño, todo, pero esto en particular, que es como... Ay, los grupos de lesbianas es porque son chicas, porque los hombres como tienen esa cámara... Que también te voy a decir una cosa, joder, deberíamos, lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Copiar esa camaradería y que, bueno, para que pase todo, porque yo creo que al final lo que nos han como metido es ese rollo de las tías se llaman súper mal, la jefa siempre es un horror. Entonces, como que nos han enseñado que cualquier cosa que genere un conflicto, fuera. Pero claro, entre lesbianas, lo que dices tú, encima hay pocas, después al final dices, no me voy a liar siempre con la misma, pues me tendré que liar con esta, que es novia de la otra. ¡Uh! Perdón. Y encima tienes 18 años, eres un puto desastre, no piensas, no tienes responsabilidad afectiva, ¿sabes? Y creas vínculos con todas y ya está, pues ahí la locura, el caldo de cultivo está servido. Luego estamos en otro tipo de lesbianas que nos echamos, perdón, una sola novia y tiramos millas hasta que ya dejamos la universidad y abrimos mundo, ¿eh? La adolescencia tardía, gran episodio también, podéis verlo. La primera temporada de malto. Pero tía, luego es mentira lo de que entre tías es diferente porque luego ves los grupos de tíos e incluso los grupos heteros y también hay muchísimas movidas, lo que pasa es que como hay más gente, yo estoy súper... No lo cuentan, pero yo que estoy súper on con el crimen de la Guardia Urbana, ¿quién no ha escuchado ese...? ¿Qué es eso? ¿No has escuchado ese crimen? No. Buah, te lo tienes que ver. Bueno. ¿No has visto el retrato de una mujer en llamas? Déjame en paz. Esto se llama, la serie en Netflix se llama El cuerpo en llamas, que más o menos no tiene nada que ver seguro, pero vétela. Es una serie, o sea, yo muy fan porque tiene todo lo que me gusta, salseo, asesinatos, tal, y cuando pasa drama entre la policía pues siempre lo vives un poco, ¿sabes? Como... Ya. Entonces... Y no la ha hecho Sorogoyen y es de ¡Señores, haciendo cosas! Claro. Entonces, la movida es, bueno, te lo tienes que ver, pero el caso es que en los grupos heteros y en los círculos pequeños pasa igual. Y muchas veces es lo que hablamos, que los vínculos que te unen a alguien cuando son solamente por una cosa es súper, súper frágil porque luego te vas a pensar, o sea, yo qué sé, pienso por ejemplo en compañeros de curro o lo típico cuando eres adolescente y te juntas con tus amigos para, no sé, pues beber, imagínate. Y de repente hay parte de esa peña que empieza, te madrugas tal y a ti no te gusta y al final te vas distanciando y si realmente te llegas a distanciar es porque no hay un vínculo bien fuerte que te una, solamente lo que te unía era qué, pues salir a beber que ahora esa gente hace otra cosa que a ti no te mola. Entonces igual también es cómo construimos los vínculos porque para que un vínculo realmente aguante el tirón de una vida que, joder, hay muchos cambios y las cosas van cambiando, tiene que tener unas raíces muy fuertes, tía, si no en realidad en cuanto cambias de lo que sea se va a ir a la mierda, ¿sabes? No sé. O sea, creo que es como desde ahí. Me encanta dejarla cuando empiezo a filosofar. Sí, porque además, o sea, puedo seguir. Sí, sí, puedes seguir. Puedo seguir. De repente, 45 minutos, Marina, estás ahí. No, que Marina va a subir. No era una mentira. Marina de Estías ha venido aquí a pasarlo. Yo no la veo porque no veo nada. Desde el humo me he quedado ahí como con los ojos secos y no veo. Sí, ahí está. Perfecto. Pero eso, entonces, claro, tío, grupos de lesbianas, eso sabes que se va a terminar si no hay un germen común. Grupos de trabajo, cosas así. Otra cosa muy perversa. Esto lo hacen las empresas mucho y es como una trampa. Somos una familia. Mentira, sois unos hijos de puta. La guardería. La guardería, el gimnasio, no sé qué, toda la empresa. Entonces, claro, quieres dejar el trabajo y es como, ups, qué pena, pues tu hijo Manolito ha hecho muchísimos amigues en la escuelita de la empresa. Te vas a ir de la empresa. Es como, no puedes. Vínculos. ¿Cómo lo dejas? A ver, yo también, por eso también te he puesto eso, en plan de no, dejar trabajos no es un drama, dejar familias no es un drama, dejar parejas no es un drama, dejar un montón de cosas no es un drama, pero porque yo creo que lo que tienen en común toda esta gente es que son, pues eso, unos perturbados narcisistas que utilizan el chantaje emocional al final porque es hacerte pensar que tú no tienes ningún tipo de validez y que, como individuo y que te dé miedo absoluto, perdón, que te dé miedo absoluto irte porque sin ellos no eres nada. Entonces, yo creo que hay como una serie de palabras o de frases que son a red flag que son comunes a absolutamente a todo el mundo, que es, somos una familia o aquí vas a estar muy bien, siéntete como en casa. Sí, tío, qué miedo, ¿eh? Cuando te ibas a un jefe, es como... No. Tú, por ejemplo, otra, cuando tú necesitas hablar algo o gestionar algo o tienes algún tal cuando te dicen tranquila, chill, eso es una red flag. Eso es como, podemos hablar de algo, por favor. No, pero claro, dependiendo del contexto, a mí cuando ya son relaciones de poder, además, que ves que se regocijan en ese poder porque tu jefe, tío, te lo hace porque sabe que puede, tu hermano mayor, tu madre, saben que pueden y muchas veces en pareja también cuando hay ese desequilibrio entre las dos personas que tú lo ves y lo... Bueno, tú lo ves no, lo ven todos menos tú. Lo ven todo del entorno menos tú, es como, está genial, y es como, bueno, pues cuando lo necesites aquí estoy, toma mi teléfono. Efectivamente. Pero es muy jodido, tía, porque al final ejerce poder y es manipulador la persona que sabe que puede hacerlo. A mí es una cosa que me da muchísima rabia porque me parece súper ruin cuando la peña en espacios seguros donde sabe que todo el mundo más o menos tiene cierta conciencia, se aprovechan de eso para ser manipuladoras. Es decir, pasa mucho también con el terfismo, tía, ¿por qué las terfs no van a cantar en las 40 a los fachas de tal y cual? Porque saben que se exponen a violencia, a no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué se lo hacen con gente que saben que somos pacíficas, que no entramos al trapo, no sé qué? Porque utilizan esa... ¿Pero qué dices de que no entras al trapo? Yo no soy violenta con ellas. No entras al trapo muchísimo. Si subes hasta capturas de pantalla de la gente. Pero tía, ¿por qué no van a un meeting de Vox? ¿Por qué sí van a scrachear a otro tipo de perfil? Entonces, como tío, no sea ruin. Si tú tienes una forma de ser, aunque sea forma de ser de la mierda, sélo con todo el mundo, pero no lo seas con la gente que sabes que no te va a dar de tu propia medicina porque eso es ruin, tío, eso está feo. Así que terfas a los meetings de Vox, por favor. No va a ocurrir. Ojalá. ¿Te imaginas que la van todos? No va a ocurrir. Haciendo amigas ya todo el rato. Sí, lo que pasa es que, mira, lo que has dicho tú, eso de cuando lo sabe todo, bueno, no sé qué lo ha dicho, pero da igual, cuando lo ve todo el mundo menos tú, también, mira, una de esas que yo creo que no lo llegamos a hablar en rupturas, o sí, pero hace mucho tiempo, lo repetimos y no pasa nada, eso cuando estás en una relación que no tiene por qué ser de abuso, también hay relaciones que tú ves a dos personas y dices, esas dos personas ¿qué tienen que ver? O sea, deben fallar genial porque el resto nada que ver, o sea, esos dos no hablan, se dan cabezazos de vez en cuando cuando se cruzan por el pasillo pero no tienen conversación. A mí me ha pasado de estar con gente y de decir, bueno, no sé, estoy bien, estoy yo, pero ya está, o sea, cero cosas en común que no hace falta que siempre sea lo mismo de dejarlo porque hay algo horrible porque tal, hay veces que es que simplemente pues es que no tira y punto. Es que es chunguísimo el silencio, no el silencio, sino el silencio cuando sabes que no tienes nada de que hablar y nada en común, eso es un momento. A veces pasa, sí, o como cuando te levantas esa mañana, esa mañana precisamente que dices, voy a dejar este trabajo, voy a dejar a esta persona, voy a dejar este, lo que sea, este proyecto, se acabó, ya no estoy cegada y enamorada. Pero claro, también ese silencio muchas veces que, no sé, es que hay millones de puntos. Sí, es que hay tela. Hay un momento que has dicho tú, en plan, todo el mundo lo ve, menos tú, que la gente se calla, que tal. Bueno, pues es que, ¿tú qué opinas? ¿Tú eres partidaria de que hay que decirlo o que no hay que decirlo? Yo creo, tía, en estos casos, porque es muy complicado entrar en ciertos barrizales, yo lo que hago, no sé si está bien o no, tía, pero yo lo que hago es decirle a la persona el rollo, oye, ¿tú qué tal? O sea, ¿cómo estás? ¿Estás bien, ¿no? Vale, bueno. Hay cosillas que igual... Estás bien, pero seguro. Claro, sabes, como... Pero estás bien, seguro, seguro, seguro. Hay cosillas. ¿Seguro? Te puedes ver esta peli, leer este libro y si en algún momento... A mí me encanta. Tú quieres darme un telefonazo y hablamos lo que necesites. He de decir una cosa, el podcast de Forme Semanal Ideal Total, el episodio, yo creo que te he hablado mil veces de esto, Perversos Narcisistas, yo se lo he mandado a muchísima gente y ellas han entendido lo que han tenido que entender. Ya está. ¿Han acabado relaciones gracias a ese podcast? Gracias, Isabel. El club de las rompe vínculos somos. Sí, 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 porque es verdad que hay veces que hay como lanzarlo así un poco porque luego te llega de shock. Sí, tía, y como además parece que si tú eres feminista, estás puesta en ciertos temas, has leído muchos libros, no te va a pasar en plan de yo, la relación tóxica. No, hombre. Sí, pero sí, estoy súper informada de todo eso. Luego, la gente se extraña, en plan de fíjate con los feministas y es como ya, ya lo sé, pero es que eso no te salva de caer. No, y además que luego hay una cosa que a mí sí que me gustaría, el otro día leí un post que no me acuerdo de quién era que hablaba un poco sobre el tema, pero en el tema de las no monogamias, pero que se podía perfectamente ampliar a las monogamias, que es como, tenemos a veces, precisamente por todo lo que se ha leído últimamente y todo lo que se está posteando y todo lo que se está teorizando y todos los libros de la mierda del no sé quién qué ha hecho, qué ha escrito, qué tal, que está muy bien, pero bueno, que también vamos a tener un poco de mirada crítica propia, pero también reivindiquemos un poco el amor y el apego. O sea, al final enamorarse, por mucho que tú te hayas leído y por mucho que digas no, vale, pues este es mi vínculo, este es mi no vínculo, este no sé cuántos, tú puedes intentar racionalizarlo todo, pero hay veces que no hace falta racionalizarlo todo y hay veces que no puedes y hay veces que no es necesario y hay veces que, pues yo prefiero no hacerlo. A mí me gusta estar enamorada y yo reivindico el estar enamorada, lo que pasa que hay veces que tú no tienes cierta educación y hasta quedas con una persona que te hace bien, pasa con las amistades también, cuesta mucho y tardas muchos años y el tema de decir, no tía, es súper tóxico que veas todos los días a tu novia y que hagas no sé cuántas y tal, bueno, pues cariño, yo estoy bien y si es una persona que me trata bien y a mí me apetece darle prioridad, pues por qué no. Mientras no vayas pisando cabezas, que también te he puesto ese punto, esa gente que hay mucha peña que es como no sabes relacionarse con más de una persona. Entonces, de repente tú eres un mejor amiga, está todo el día contigo, lo hace todo contigo, a tope contigo, te trata incluso como una especie de relación en la que no folláis pero tampoco hace falta y de repente se echa una novia con la que sí que se acuesta y tú desapareces y ya está y el triángulo de las prioridades has pasado del pico al culo y se acabó y no hay más. Pero hay gente que incluso ya lo normalizas, tía, yo he tenido en mi vida. Y se justifica, eh. Es que se ha echado novia, es que se ha echado novia. Bueno, pues su novia me come el coño, ¿me entiendes? Lo que faltaba, te imaginas que se entera de su novia me come el coño. Total. Pero hay veces que ya lo esperas, tía, hay gente que sé que automáticamente en cuanto empiece con una pareja o con lo que sea que se pueda parecer a una pareja, sé que todas las energías van a ir ahí y yo he intentado ya quitar esos vínculos, tía, de mi vida porque es como no quiero estar, o sea, no me gusta que una tercera persona tenga poder sobre mi tiempo y la calidad de mi tiempo con alguien, entonces es como, tía. Además es que es horrible, te sientes súper usada, o sea, es un horror que es como, bueno, y aparte que es como, eso tampoco es una buena señal, quiero decir, o sea, si estás solo con una persona y ya y no te relacionas con más, no es bueno. No estoy diciendo que seas tú la tóxica, ¿eh? A lo mejor es al revés, a lo mejor estás con una persona que te ciega y ya está, pero es verdad. Es que la red tía es súper importante porque si no, no vas a salir de ahí, es lo que hablamos, ¿qué le dices tú a alguien que no sé qué? Y que hay veces que incluso siendo esa red chupito, tú ves que esas cosas pasan y pues también lo hemos hablado muchas veces, a veces te tienes que apartar porque decirle a esa persona lo que está pasando hace que se aleje más, bueno, pues también el trabajo es estar ahí después cuando se dé la opción, pero sí que es cierto que es eso, o sea, no es incompatible cuidar a la gente y además que es necesario, por favor, o sea, todo el rato con la misma persona todo el tiempo sin parar y no contarle tus problemas porque a lo mejor pues tu novia por lo que sea no entiende X qué te pasa porque tú tienes una rayada, porque te han abandonado y tus padres han sido unos cabrones y tu novia ha tenido un apego seguro de la hostia y su familia es perfecta y no te entiende y te pone nerviosa porque tú dices Navidad me da ansiedad he empezado a arrancarme el pelo otra vez y he tenido un atajito, estoy debajo del sofá, yo no estoy bien, me vibra el párpado y tu novia te mira así como... Bueno, pues sí. Menudo marrón, ¿eh? Y se van sus cosas en plan de guau, no querría ser tú. Pero y que no pasa nada porque la empatía al final nace de haber vivido situaciones similares, pues para eso también tienes amigos y amigas y amigues con los que poder pues tener un espacio seguro, chupito. Perdón, estoy venido súper hater. La presión que tú le pones, o sea, porque esto al final nace de cómo tiene que ser el amor, ¿no? O sea, es como lo que dices tú, no puede ser que veas a tu novia todos los días, pero tampoco puedes no verla nunca. Distancia sí, pero para siempre, si vas a tener una relación de distancia, no, eso tiene que ser como el primer año o no. Que fluya, chupito. Claro, no me quiero comprometer, no nos hemos puesto nombre, pero quedamos siempre, o sea, bueno, no quieres llamarlo novia, no, no porque me hago, ok. Y luego al final es como la presión de toda esa persona, lo que dices tú, si tú no tienes, por ejemplo, esa confianza para contarle ciertas cosas y la quieres contar a un amigo o que no te apetece compartirlo con esa persona, ya es como, uff, no está para todo. Hostia, es que la presión que tú tienes cuando pasas a ser, yo creo que por eso mucha gente huye de la palabra novia porque es como que cuando tú pasas a ser pareja en la sociedad en la que estamos, tienes que cumplir todo y estar ahí para todo y tienes que compartir todos los espacios que es como, tío, y si yo mañana tengo una amiga con la que me gusta pintar Warhammer, imagínate, yo pintaba Warhammer cuando tenía 12 años, pues igual, me apetece pintar Warhammer otra vez, porque no tengo que obligar a mi novia a pintar Warhammer también. Mírame mientras pinto figuritas. Me gusta que pinta Warhammer. Siéntate ahí, mírame. El concepto de cuando van las... Véntate mal por culo. El concepto de cuando van las... Es la adolescencia cuando iba siempre la novia a ver al novio jugar al fútbol que veías a la chavara que estaba burilísima. En la liga fulanita seguro que pasa también, cariño. Hombre, claro, se reproducen los mismos roles y si aquí hay alguna en Barcelona, pues también, que es como, tío, si es que no te gusta, no lo estás pasando bien. Y no pasa nada. Y no pasa nada, pues no vayas, es como, no, porque si no voy se enfada, que es como, puu. Ya, es verdad. Lo dejan, se enrolla una con otra, el equipo se rompe, todos los vínculos, cambio de tandas, ¡pium! ¡Nueva charca! ¡Bien! No, pero es verdad, o sea, pero aún así, ¿qué es eso? Que es como que yo sí que también reivindico un poco el, bueno, ya sabes, rollo monógamo, porque tú estás todo el día con el poliamor de la mierda, pues mira, yo soy monógama y ¿qué? Y me gusta, me gusta. Oye, y está muy bien. Soy feliz. Aquí nadie se obliga a nadie, luego que hay, joder, que la cosa tú elijas, lo que pasa, ya está. Y que hay muchas, yo sí que veo en Instagram, esto me gusta decirlo últimamente, o sea, que no estoy criticando las relaciones no monógamas, al revés, pero sí que es verdad que hemos sido unos irresponsables, unos gilipollas durante muchísimo tiempo, salud mental, cero, cuidados, chupito, cero, pero la cosa es como que yo veo ahora muchos posts de la relación, no monógama perfecta, ser responsable con tus vínculos, cuídalos, habla con ellas, haz no sé cuántas y son cosas que es como, tío, es que hasta tu madre la tienes que tratar así, si no la tratas así, no tengas 30 vínculos, quiero decir, empieza a cuidarte a ti misma, porque luego hay gente que tiene esos vínculos y no se cuida tampoco de sí misma. Pero si es que hay una parte que es como cambiar el nombre. Bonita relación con una misma también. Otro podcast. Cámbiale el nombre al post de la relación no monógama, en plan de cómo ser un adulto funcional, ¿sabes? O sea, es como comportarte bien con tu familia, con tus amigos, con tu pareja o con quien sea, con tu follamiga, que seas otra. cuando tú solamente es como, solo follamos. Tío, o sea, te quiero decir, aunque solamente sea una cosa sexual, la peña no somos objetos, ¿sabes? Todo el mundo se merece buenos tratos en todos lados. A no ser que yo quiera ser un objeto. En ese caso, trátame como un objeto. Pero luego hay gente como Carlos Bermud que le cuesta entender ese tipo de cosas. Entonces, para gente así, pues intentamos hacer muchísima pedagogía. Claro, eso no es pedagogía, se llama pues otra cosa. Claro, pero ¿qué hacemos con esa gente? Pues a la cárcel. A una isla desierta todos juntos, ¿te imaginas? No, 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 cariño. No va a ocurrir. Una cárcel como la de El Salvador, pero todo lleno de Carlos Bermud. Bueno, la verdad es que, sinceramente, tenemos muchos como, o sea, la lista sería larga. Saldrán varios barcos, varios titánics. Que se hundan todos en el iceberg. Más cosas. Tía, y cuando, ¿te ha pasado cuando en esos espacios como reivindicativos, no sé, hay muchísimos puntos. Hay muchos puntos que están adelante. Muy largo. Me vuelve a palpitar el par. Cuando tienes que dejar un vínculo, cortar un vínculo con alguien por una cuestión ideológica, porque esto es muy bonito en el tema de, no, hay que saber separar, porque no sé qué. Pero tía, yo me he dado cuenta que hay ciertas líneas rojas que yo no quiero cruzar y que a raíz de todo el tema de la transfobia, de lo terf y tal, yo he ido perdiendo y he ido cortando vínculos con Peña que están en esa parte y había todavía un punto como de nostalgia y de pérdida y tristeza, pero luego digo, tío, es que yo no quiero pasar por tolerar a ciertas personas que están negando la identidad a otras. Entonces, es una mierda porque tienes que cortar, porque te das cuenta que esa persona está en una ideología o en una corriente de pensamiento que no va a hablar de nada contigo, pero creo que es algo necesario hacerlo y creo que tampoco nos enseñan mucho a cómo hacerlo. Depende, ya, pero porque nos enseñan a relacionarnos, yo creo directamente entonces que vamos a cortar, pero depende, o sea, sí que es verdad que hay ciertas cosas en las que como que son insalvables, pero yo vengo hoy de abogada del diablo, yo reivindico tener ciertas relaciones con temas tabú. Es decir, yo ahí con amigos que sé qué pensamiento tienen con ciertas cosas, por ejemplo, con lo LGTB no pasa, pero porque mandaría cojones, quiero decir, pero tengo amigos que tienen pensamiento neoliberal económicamente. Bueno, pues yo de eso no hablo, o sí, porque a veces me gusta discutir. Es verdad, y yo tengo amigos cis heterosexuales con los que discuto muchísimo por temas económicos, me gusta. Claro, pero yo no sé dónde poner esa línea, esa frontera, porque, o sea, yo es en lo LGTB, o sea, quiero decir lo que me toca la fibra, lo que yo no puedo soportar. O sea, hay temas que no puedo soportar. O sea, una terfa. No. Claro, por eso, o sea, que creo que cada una ahí tenemos que poner nuestra línea roja personal, porque muchas veces a mi mamá, hostia, choca de bruces con vínculos que socialmente tienes que mantener como puede ser la familia. Y al final te ves en esa cena de Nochebuena lidiando con tu tío que dices, no tengo nada en común salvo la sangre y por qué tengo yo que soportar estas cosas y luego historias. ¿Quién sabe? La sangre, la sangre. Pero yo creo que el punto ese que tú dices y que hay que encontrar en realidad te lo marca cómo te hace sentir las conversaciones con esa persona. No, no, total, pero que es un duelo, tía. Hombre, claro que sí, yo con familiares hay gente con la que no tal. O sea, yo estas navidades escuché unas cuantas veces en plan de un poquito, esta tía, en plan mal, no en plan risita, que es como, bueno, pues ya está, pones el piloto automático si tienes que ir y a lo mejor el año que viene pues te planteas no ir y ya está. Pero ahí está el chataje emocional. Somos una familia, ¿cómo no vas a estar aquí? Bueno, pues mira, chica, no estás, ya está. No pasa nada. No, no pasa nada, cuesta muchísimo, pero al final, pues mira, intentas ir al psicólogo, lo hablas con la gente, vas a descubrir que hay una cantidad poblacional que odia a su familia enorme y eso, mira, veo una cabeza así asintiendo. Sí, verdad, les odia, seguro que son unos hijos de puta. No te merecen. Me encanta que pongan la luz en plan de por si hay algún tipo de intimidad. Necesitamos la cara, efectivamente, que los joda a todos, ¿me entiendes? No vayas, no vayas, no te merecen. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! No, pero es verdad que es súper duro porque, claro, cuando en el, o sea, todo esto viene también porque al final cuando te replanteas cómo te relacionas con cada persona, está clarísimo que el tema de la familia todo es súper tóxico porque es como, somos una familia, tienes que aguantar carros y carretas y es lo que hay, no sé qué. De hecho, a mí, fíjate, una cosa que me da mucha ansiedad porque quien tiene ansiedad dices, no tiene sentido, te anticipas y estás en situaciones que no han pasado ahora mismo. Yo pienso en mi boda, o sea, no hay pedida ni nada, no hay fecha. Yo no me había preocupado de que eran tus rayadas. Pero yo pienso en mi boda. Pondrás un post en Instagram, probablemente nos enteraremos. ¿Quién sabe? Pienso en mi boda y pienso que hay familia, y se me ocurren el nombre de dos o tres, que no quiero invitar y ese trago me da ansiedad porque es como, tío, sé que no tenemos, o sea, ni vamos a nuestros cumpleaños ni nos felicitamos. Es que justo te iba a decir, invitas a esa gente a tu cumpleaños. Claro, pero socialmente, sí, es lo mismo para nosotras, pero socialmente yo sé que va a suponer un drama que va a haber enfados porque esa persona me invitó a mí a su boda, yo fui su momento por compromiso y es como, pero es que no quiero que venga esa persona y socialmente no está bien visto y sé que va a suponer un drama y a mí no me importaría que viniesen sus padres, pero él no, en fin. Ya, tía, es que a mí como mi familia pasa de mí mazo. No, para ser seguro que si te casas te llegas un mensaje y que es fuerte, no vas a invitar y vitas a Manolito y a mí no tal. De hecho, hablaría entre ellos en plan de, pero al final con una chica, al final era lesbiana, ¿no? Al final con una chica, ¿te imaginas? Seguramente. No, podría ser. Haz un día un fake. Esas es en Trinidades, esas que hace Laura todo el rato, podría hacer un fake. En plan de, me caso, se llama Alberto y ves la reacción de tu familia. Guay, yo creo que mi madre llora. O sea, en plan de, mira, me tienes hasta el coño, yo no entiendo nada, yo he hecho un proceso muy largo, yo no sé qué. Sí, yo creo que me, vamos, no, si alguna vez quiero, quiero hacerle daño a esa señora, me liaré con un señor. O sea, realmente, realmente. Y yo como creo que te lo he contado alguna vez, mi padre probablemente le diría eso y entraría en un bucle de pero, 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 hasta en que infartase y ya está. Game moment. Igual en Navidad, ¿no? Mira. Bueno, me voy a callar. Y hay un montón de gente heterosexual, cis, heterosexual en esa familia que está todo el día dando disgustos. Yo el único disgusto que he dado es un podcast de lesbianas, ¿me entiendes? Sí, hombre, que la muerte a veces viene bien y con esto vamos a, de en general, no de la familia. Vamos a hablar ahora. ¿Puedo hacer un momento spoiler? ¿Sabes que estoy escribiendo un libro que tú lo sabes que se llama La única lesbiana de Ávila? Espera, 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 espera. Me está haciendo la portada a Sergio que es uno que le hizo la camiseta que pone gender binary es Santa Teresa, lesbiana. El dibujo, no digo más. ¿Tú qué crees? ¿Que me dejará de hablar antes mi familia o que me excomulgarán? No sé, pero grábalo. ¿O que me denunciará abogados cristianos? Ojalá. Goal life, life goals, ¿eh? Excomulgarte no porque esa gente quiere el dinero y supongo que pierde el dinero y tal, pero grábalo la reacción de la moxing. Te va a llegar un paquetito, grábalo. Bueno, pobre yo, no te jode que nos ha aguantado 18 años ahí metida en el colegio de curas ese, qué horror. Bueno, el meme es un arte. Espera, espera, que te quiero hacer otra pregunta hablando de la muerte. ¿Qué prefieres? ¿Cortar vínculos sabiéndolo o no? ¿Crees que a veces que se muere alguien te facilita que se corte un vínculo? No. Vale, esa es mi pregunta. Creo además que esa pregunta es de alguien que gestiona emocionalmente muy poco las cosas, cariño. Escucha, no, no, al revés. Es que te puedes morir sabiéndolo sin saberlo. El otro día vi un tuit. Claro, vi un tuit. ¿Te puedes morir sabiéndolo sin saberlo? Acá, hola, soy la doctora Baque, te queda un año de vida. Entonces tú ya dices, hostia, organizo la historia, no sé qué, o accidente de tráfico o Harry Potter, si llega Voldemort mata a tus padres y tal y todo eso. ¿Qué le pasa? Entonces, claro, eso puede pasar y es una movida. El otro día vi en Twitter un tuit de un señor que ponía, este probablemente es mi último tuit, me van a sedar. Ay tía, me salió a mí también, qué mal. Y el siguiente tuit era esta persona ha fallecido, la cuenta ahora, pues yo qué sé. No, y además yo considero la muerte como una de las despedidas más difíciles que nunca acaba y que gestionarlo, a mí por lo menos, me resulta, yo creo que a no ser que seas una persona bloquea absolutamente todo y no ha pasado por un dos puntos psicólogo. Hombre, si no has pasado por terapia y el duelo no ha resuelto, eso es así. Un día hablamos de muerte, pero ahora vamos con nuestra invitada. Parece bien. Bueno, el meme es un arte y si alguien piensa lo contrario, que se meta en el perfil de esta dos puntos lesbianorra. Arroba Listillas es la queen de los memes, el azote de los boomers, los señores, los pijos, los negacionistas y por qué no decirlo de Ana Obregón también. Bueno, y últimamente de Rafa Nadal y de todos los gilimierdas en general. Si alguien te parece imbécil, posiblemente ella ya ha hecho un meme antes incluso de que te hayas dado cuenta. Ella es Marina, es Listillas, hace stand-up, hace humor, escribe, estudió violín, que es un dato que a mí me deja loquísima como pasas de magisterio y violín a hacer memes. Ahora nos lo cuenta. Es una pedazo de lesbiana y posiblemente es la única persona que utiliza threads. Hoy hablamos con ella en este nuevo episodio de ¡Lesbianas que hacen cosas! ¡Bien! Y es Géminis, dos contra uno. ¡Bien! ¿Eres Géminis? Sí, soy Géminis. Sí, soy Géminis. Obviamente. ¿Qué tal hija? Muy bien. O sea, encantadísima de por fin desvirtualizar este vínculo. ¿Tras puntas vínculo? ¿Hablamos de memes de vínculo? No, por favor, ya está bien. Ya está bien, no puedo más. Siempre en las invitadas les preguntamos de todo lo que hemos hablado si tú tienes algo que objetar, que decir y completar. O sea, feel free de todo lo que hemos dicho. No, realmente habéis dicho todo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con todo. Es lo que nos gusta, que la gente nos dé la razón. Por eso venís. Para decir, sí, es verdad. La Gémini eras tú, ¿verdad? No, yo soy cáncer. ¿En serio? Sí. Yo soy cáncer, cuidado, soy pegativa. Lo has podido ver en la intro, ¿no? Lo has notado, ¿verdad? Bien. Debo decir que me encanta la gente que me ahorra horas de pedagogía. O sea, que con un meme lo puedes mandar y en vez de discutir y discutir y discutir. Lo pasa también con Tigrillo mucho cuando quiero argumentarle a alguien, él ya ha hecho un vídeo entonces es como que se lo mando y me ahorra muchísimo tiempo. Entonces, te doy las gracias porque me ahorras mucho tiempo también en mandar como cosas. Podría decir lo mismo como a la hora de hacer memes que ojalá ahorrarme tanto tiempo. Mentira, detrás de cada meme hay horas de sufrimiento y horas de cancelación. Así que maravilloso. ¿Has notado mucho eso? Te iba a preguntar justo. La gente te odia, ¿eh? Tú lo tenías suficiente con ser lesbiana. No falta. Cada vez que pongo no sé qué persona es abusor, pierdo lo mismo como, no sé, como 200 seguidores. Aún así, yo he de decir que tengo el gran privilegio de estar en tus mejores amigos. ¡Hombre! Y lo gozo muchísimo. Entonces, las lesbianas criticadas que, es decir, comparto. Las lesbianas criticadas. Sí, hombre. Comparto. Estamos en Barcelona, yo creo que todo el mundo sabe de quién hablamos. Es que no sabéis de quién hablamos, pero probablemente sí. Pero luego nos vamos de Bermud. Sí. Más, más, más. Más, más, más. Es que todo el mundo que lleva Bermud en el apellido, en el este, acaba siendo más de Calimocho, pero del malo. Es lo que está. No tenía que hacer a mi casa. ¿En qué momento? ¿Cuándo empezaste a hacer lo de los memes? Claro, porque yo te conocí hace mucho. Sí, hace muchísimo tiempo, sí. Pues empecé, pues hace mucho, es que no me acuerdo ni cuándo. O sea, fue en el momento de que no sabía ni qué era un meme. Pero te pasó como a JK Rowling, en plan, en el metro. Empezaste a hacer sit-posing y dijiste, bueno, pero voy a subir, a ver qué onda. No, no, yo de momento estoy a favor de los derechos humanos. Dilo. No, empecé en mi casa, en el sofá, tranquilamente, y nada, no sabía lo que era un meme. O sea, yo cogí una foto de alguien que odiaba, porque obviamente hater hasta la muerte siendo Géminis, ya os imagináis, las que lo sois, y empecé a poner, o sea, qué frase diría X persona que ya me caía mal. Y así fue. Y luego me di cuenta que era un meme. He estado a punto de poner la misma camiseta que tú. ¿Sabes? Ya he copiado esta camiseta de ti. ¿En serio? ¿Cómo se llaman? Haber quedado para ponernos más. Subiste una story y te pregunté ¿y esta camiseta? Es verdad. Un regalo, ahora pregunto ¿dónde es? ¿Cómo se llaman estos simpáticos maricones que hacen estas camisetas increíbles? Es Ganga... Ganga Shop. Ganga Shop, por favor. No nos han pagado nada, pero son muy mejores. Lo conocí el otro día en persona, de hecho. Son gente muy guay. Camisetas también muy guay. Sí. Perdón. Lo que hay que decir es el ida. Poco más. Así fue, así fue como empezó y nada, eso me ha llegado a tener momentos icónicos como hacer un live con Ana Milán. Es que te iba a decir, has hecho un live con Ana Milán. Hice un live con Ana Milán. ¿Y cómo es la sensación? ¿La sensación? De poderla en una palabra. ¿A qué huele Ana Milán? ¿A poder? Fue un live, tampoco pudo. Ya, bien, pudo ver mucho por la sensación. Fuck. ¿Cómo es Ana Milán? En una palabra. En una palabra. Joder, es como terfa sin saber si es terfa o no, fascista. No vas a hacer más live con ella. Esto es para que no me relacione cuando salga el vídeo en Twitter. A ver, me dejó de seguir al día siguiente. Yo creo que es bastante de mala persona. ¿De verdad? ¿Te dejó de seguir al día siguiente? Creo que es Scorpio. Creo que sí. Perdón, perdón. Tiro. No, claro que sí. Seguramente sea Scorpio. Es así. Pinta. No, no, Ana Milán es fuerte. Es fuerte. ¿Has estado con más gente? Es que esta persona, buscarla si queréis en Instagram mientras hablamos no nos vamos a ofender. Hace uno, el otro día hiciste el vídeo de Rafa Nadal. De Rafa Nadal. Puto normal. Sí. Hace contenido, hace contenido. O sea, a mí me haces uno de esos y yo diría, te demando. Ya no, obviamente. ¿Te han demandado? Sí. Sí, ¿quién? ¿Se puede decir quién o no? No puedo decir el nombre porque fue justamente por eso. Ay, qué pena. una semana de manda, paso, es decir, salí bien. Es un fotógrafo que hizo la foto del meme este que mira hacia atrás de la novia celosa, novia celosa o algo así. Este fotógrafo. ¿Por usarlo? Por usarlo, sí. Usé otros, me demandó y nada, quería que le pagaran 15.000 euros. ¿Qué dices? Y que pediera disculpas desde una cuenta de memes por cogerlo. Eso hubiese sido un meme. Sí, claro, claro. Claro, es como, o sea, ¿quieres qué genérico he tenido de ti gratis? O sea, de verdad, te sale a cuenta. Internet nos parecía absurdo antes de esto, pero ahora no sea. Es buenísimo, es buenísimo. Y me envió un correo diciendo como, tengo a un becario contratado 8 horas al día para ir eliminando y renunciando post uno por uno. Y yo pensando, pero ¿has probado en pagarle bien? Ya, o sea, hashtag becarios. Ese pobre becario puede venir a... No, fatal, fatal, fatal. O sea, fue lo peor. Estábamos hablando antes de que a nosotras nos llega mucho, mucho comentario. De hecho, estaba diciendo, nos hicieron un vídeo en Shanghai y uno que sale ella cargándose por la derecha por no sé cuándo. Es que yo salgo diciendo que guay porque a lo mejor el colectivo si nos juntamos todas puede ser, puta, 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 banderas de España, no sé cuántos, o sea, nos llega de todo por muchas cosas. Pero claro, tú, o sea, nosotras nunca hablamos desde el hate, recibimos hate, pero... Dilo claro, me están diciendo que hablo desde el hate. ¿Cuántas amenazas de muerte te llegan a la semana? O sea, ¿me llegan a mí? Pocas, solo cuando paso esto, porque hice un post de esta chica y tweets de Macarena Olona y a ver en qué se diferenciaban. Macarena Olona, lesbiana de España. Sí, dilo. Lesbiana de España, o sea, lesbiana, además, lesbiana. Sí, es una bollera señora pero joven. Sí, como Rita Barbera, faltó Rita Barbera para que tuviéramos a... Has dicho la palabra clave para vaque, le gusta a adulta. A veces la muerte pues no viene bien, por lo que sea. ¿Ves? Ahí. Es que imagínate invitar a Rita Barbera, ya no podemos. Te iba a decir, no me lo imagino, la verdad, sería un poco raro. Este muerto está muy vivo. Perdón. Seguro que... Es que me la imagino... Bueno, tened cuidado con lo que digáis. A ver, teníamos dos preguntas, ¿no? Venga. Bueno, pero a mí me ha hecho mucha gracia porque es como al final, bueno, me ha hecho mucha gracia, no, pero que te haya denunciado una persona por utilizar una imagen cuando al final el meme es como un poco ir recogiendo basura digital y convertirla en cultura. Total. Bueno, yo lo considero cultura, hay gente que no. Pero también pasaba eso con los grafitis al principio. Es decir, es un poco volver a repetir la misma historia. Y luego además con lo de la imagen esta, al dejar la marca de agua es como, chiquito, estoy haciendo publi, o sea, hola. Ya, es verdad. Te consideras entonces recicladora de mierda. Mierda, sí. Soy una bubilla que es un pájaro que come mierda, así literal. Me gustaría muchísimo ver tus carpetas del ordenador, ¿sabes? En plan, de toda la, me imagino tipo chatarrería, pero con memes. Más sois tan rápidos, a mí es lo que me flipa. Yo también flipo, pero eso no es por ser memera, eso es por ser lesbiana. Ya. Es verdad, estás puesta al día, todo el rato. Pero tío, o sea, tú eras de esta peña que en la adolescencia y todo eso lo hacías como medio para volcar el hate que no podías decirle a cierta gente. Es que, abro aquí un debate. Obviamente, o sea, ahora yo cuando, bueno, me han pasado cosas, pero cada vez que subo alguna cosa o algún bebé o sé que ha llegado alguna persona que me ha hecho willing o algo, digo, jódete, o sea, jódete que yo estoy aquí, es decir, tiene la mierda, pero tú seguro que estás peor. Efectivamente. O sea, tú seguro que estás peor. Gente que se cree que somos ricas, pero seguimos siendo cucarachas absolutas. Literal, pero me da igual. A mí me ha pasado alguna vez, yo lo he dicho, que me ha escrito alguna vez a la gente del instituto que es como, oh, tía, ahora me sales en la lupa, te vas súper genial, me alegro muchísimo y yo suelo hacer la de, ¿quién eres? Literal. No me suenas y en persona más lo hago, que es como, tía, me hiciste bullying, me llamabas lesbianorra, o sea, le decías a la gente que se separase de mí en el puto vestuario de gimnasia, vete a tomar por culo, ¿me entiendes? Se jódete. En su cabeza es una espectacular en plan de, le voy a decir que la he visto en la lupa y seguro que me dice, hombre, a ver si quedamos para... O lo que pasa en mazo es la gente que ahora se ha hecho mayor y empieza a ir al psicólogo y del psicólogo dicen, si quieres estar tranquilo contigo misma, tienes que pedir perdón a la gente con la que te has metido y de repente, de un bullying que te dicen con 13 años que ya te la suda, oye, me acuerdo que con 13 años te dije lesbiana y eres como, ¿quién eres? O sea, déjame en paz, te estoy sirviendo para tú estar mejor, cabrona. Sí, te jode. No te perdono. No te perdono, claro que no. Y encima te bloqueo. Exactamente. Exactamente. Y además que eso de todo lo que me han hecho me ha hecho más fuerte, no, me ha hecho más cabrona, ¿me entiendes? O sea, me habéis jodido la puta vida, no he sido más fuerte, he sido más débil y me habéis hecho así de pequeñita. Voy a por todas. Exactamente, el trabajo de resurgir es mío, no tuyo, puta, puta, puta para. O sea, ya está. Es que el romantizar es agresores en ese sentido, es como, mira, tú no me has hecho más fuerte, cariño, más fuerte me ha hecho el psicólogo, el dinero, para pagar al psicólogo, que sabes que no, ¿sabes? Que yo luego he visto historias que es como si nos conocíamos y no te iba nada mal, es como, no, yo de pequeña lo pasaba fatal y es como, si es mentira, ¿sabes? Es como, ¿por qué mientes? Yo tengo un pasado obrero, hay mucha gente del pasado obrero, que es como, no tienes un pasado obrero, cariño, no pasa nada. Sí, como Victoria Beca en el documental diciendo, a mí me llevaba mi padre en el coche, tal, y el otro diciendo, pero si vas en un Rolls, mentira, ¿por qué mientes? y luego va pagando a los demás, pues bien poquito, me gustaría pasar así, di la verdad, aparecer en su tele todo el rato, di la verdad, volaría un meme, o sea, en plan de peña que analice los derechos laborales y luego, pum, pum, claro, y esto pasa también, mucha gente que tú ves, en plan, responsabilidad afectiva, no sé qué, porque mis vínculos, di la verdad, di la verdad. La relación modelo que luego me vas a decir, sí, ha engañado esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, pero luego, sabes, como relación modelo. Ya, ¿te has planteado cuando termines con los memes empezar a señalar directamente a la gente que conoces? Como el señor X en los Simpsons, en plan, es que soy una cagada, o sea, yo recibir hostias solo a través de internet. Ya, eso es así. Ya demasiado, sí. Ya, nosotros habíamos pensado cuando acabamos el podcast de hacer el último episodio, en plan, de toda la gente a la que odiamos y de la que sabemos cosas, que es muchísima, es lo peor, es que es lo peor, sabemos muchísimas cosas de muchísima gente. Imitarlos, invitarlas, bueno, sí, invitarlos, sobre todo. A ver qué pasa. A ver qué pasa no, en plan, a ver qué pasa ellos, ¿sabes? Pero que vayan subiendo, en plan, de que no sepan qué va a ocurrir. Que vayan pasando como el avivino. Exactamente, tú, exacto, voy a invitarlo. Dilo ahora delante de todos. Ya, no, iba a decir las iniciales, pero, a punto, a punto, ya está, por utilizar la misma, tú, y soldando. Ah, sí. Igual no queda muy responsable y afectivo, pero es una idea que tenemos como... Es una forma de desvincularse. Claro, es buscar la cancelación y ya después terminamos el podcast, en plan de, bueno, por lo que sea, pues hemos sido canceladas o lo hemos... Y hasta aquí, maldito bello drama, menudo aventura, mera. Y toda la gente corriendo de todos nosotros la foto así como... Molaría, me gusta. Haciendo historia. Sí, haciendo historia del odio. ¿Había alguna vez que te hayas autorregulado en plan de, uff, que ya has hecho un meme y tú lo hayas visto y has dicho... Sí, pero ha entrado a Mejores Amigos cayendo. Es que me encanta. Seguro, yo lo vi. Mejores Amigos es como lo que ya no estaría aquí. O sea, me estaría marcando un romancero de ausencias en plan de la cárcel ya... O sea, que los monólogos, como no te gusta que te peguen en persona, los monólogos no van de todo esto. Claro. Es que yo también te he traído para que nos cuentes un poco lesbianos haciendo monólogos. Vale, los monólogos que hago son más de, bueno, pues eso, de ser lesbiana y obviamente voy a lo fácil. Un Pablo Potos, un Risto Mecringer, una Ana Milán... Claro, los que todo el mundo odia. No le cambias el apellido. O sea, no le cambias el apellido. Pero porque ya nadie la conoce. Es broma. Pero eso, gente que... que voy a lo seguro. Claro. Luego, ahora he escrito en fanzine y digo, uy, qué raro. Y digo, ¿por qué como nadie así en plan de con pastas, interés, claro, es que ya en la portada Pablo Motos, Risto Mecringer, Ana Milán... O sea, ya es como, es que tú lo abres y es que hay nombres, hay apellidos y digo, pues es que a nadie le interesa. O sea, quiero decir, es que no me he cortado nada. Y ahora lo que es, digo, qué vergüenza, ¿por qué hago esto? O sea, me estoy cancelando yo sola. Sí, te estás cancelando tú sola. Yo lo quiero comprar. Yo sola, sí. Lo quiero comprar. Es que a mí una necesidad. Me parece una buena promo. O sea, en plan... Es divertido, es divertido. Sí, que todo el mundo quiera cancelarlo. Yo quiero saber cómo se gestó el directo con Ana Milán. ¿Cómo es? Necesitas saber con el proceso de producción. Vamos a lo que le interesa. Bien jodido. O sea, fue bastante traumático. ¿Pero cómo le engañaste o qué? No, no, no le engañé. ¿Te imaginas? Fue una colaboración con una empresa que no va a hacer publi, obviamente, porque ya no me llaman si no lo haría. Corramos un tupido. Y cuando llegamos allí, o sea, quedamos un día antes para conocernos, ¿no? Todo virtual. Y la pava empezó a contar cómo habían enterrado a su padre. Entonces, claro, nos quedó un cuerpo de guau. Y de repente, como ya había bajado todo hasta abajo, empezó a subir diciendo es que todos deberíamos tener humor gay. Yo tengo muchos amigos gays, no tienen pelo y les llaman entre ellos el abillo. Sí, y nadie se enfada y nos quedamos como... Literalmente... Preferiarle el padre, ¿no? Es el mismo silencio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, fue como una montaña de emociones y era como, por favor, ¿puede acabar esto ya? O sea, fue terrible. Terrible, terrible. Me encanta que con lo de enterrar al padre es como nada lo puede empeolar y de repente yo tengo amigos gays como, por favor, podemos volver a hablar de tu padre y el entierro, ¿sabes? Puedes terminar esta conversación. Por favor, literal, o sea, fue terrible. Fue terrible. Nunca más, nunca más, o sea, obviamente. Por lo que sea. Obviamente, nunca me volverán a llamar más, por lo que sea. Te iba a decir, no te volverán a llamar a ti. A mí ya ya ya. Es como nunca más volví a llamar a Ana Milán. No quería. No quería. Con todo el vínculo por lo que sea. Sí. Otra vez yo cancelada. Ya, además cuando tienes esas situaciones, a nosotras nos pasó, tampoco voy a decir el nombre, pero fuimos a una entrevista que nos hicieron el año pasado y una persona nos empezó, bueno, nos llamó Maldito Rollo Boyo tres veces. No voy a decir el nombre, pero vamos a dar todos los dos. Maldito Rollo Boyo. El bollo drama, el bollo rollo, no sé, pero Maldito Rollo Boyo es mi favorito. Y luego nos estuvo comentando que es que las personas trans son súper buenas personas. Todas. Seres de luz. Y yo a vaque así, en plan de tía, 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 tía. Son todas súper inteligentes. Y yo tía, 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 tía. Por favor, por favor. Y ya empezó. Es que yo tengo unas amigas lesías. Vaya bollo drama. Esto es de récord. Y bueno, a las 12 de la noche, un martes, y yo vaque, no. Pero fue tipo entrevista o fue... Fue tipo entrevista. Fue entrevista. Fue entrevista, pero todo esto decidió decirnoslo después. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque quería jodernos la puta vida por lesbianas de mierda. O sea, claramente. Esa señora era lo que quería. Nos presentó a su equipo como de becaria. En plan de, mira, estas son mis chicas. Son todas chicas. Como ves, y las chavalas así. ¿Cómo ves? Estoy bien. En sus ojos había un plan de, sácame de aquí. Como en cuanto a la protectora de perritos y todos quieren que los adoptes. Y todas así. Total, vale. Estas son tus becarias. Enséñame los sueldos que les paga a su rato. Son mi demonio. Buah, además en esa... Nada, paga fatal. Hijo de puta. Bueno, perdón, sí. No pasa nada. Es que ¿por qué has venido a hacerme el texto? Es que se cae. Es que va todo el rato rozando la denuncia. Al directo. Sí. Yo de hecho iba a decir, vale, ¿se puede sobrevivir del meme? No, tú tienes trabajo. Claro. Como nosotras, ¿no? En realidad tenemos trabajo también. Me encanta que no consideremos esto como trabajo. En plan de... El arte es solamente... Esto es arte, efectivamente. Esto no es un trabajo. Busca tu trabajo. Bueno, sí. Tengo trabajo, obviamente. O sea, soy... Doy clases en un cole de música. Hice magisterio después de haber estudiado violín en Alemania. ¿Le enseñas los memes a tus alumnos? No, lo hago con ellos cuando llego a casa. Te imaginas, a los padres en vez de las notas les mandan memes. Si fueses un señor de un colegio católico ahora mismo estaría dos puntos denunciados. No, no, total, total. Sí, sí. Y nada, me metí a esto. O sea, estuve en Alemania. O sea, me fui a Alemania y bueno, como soy española emprendí en Alemania que no emigré. Ok. Y nada, luego me vine aquí porque me cansé de... De esos alemanes de mierda. Tienen un palo por el culo todos. Eso es así. Pero... Tienen cosas interesantes, ¿no? Hay mucha cultura. Sí, la economía cuando la catas y el racismo. O sea, un poco más interesante de eso. Se parece un poco a Ávila. A eso. Ávilén. Ávilén. Y nada, y eso. Y estuve tocando... Bueno, el violín más o menos lo he dejado. Porque al final como desarrollé muchísima dependencia con el violín ya pasa a ser Marina Violín. Vale. Misma dependencia que un policía con un gramo de cocaína o un skater con una denuncia del 016. Que no te lo he contado. No te lo he contado. Nosotros de vez en cuando nos metemos un poco pues con la policía, hacemos las mamitas, acabamos de hacer una broma ahora mismo, jajajiji. El otro día me voy a renovar el pasaporte. Y con la sonrisa oreja a oreja. Y voy caminando y la persona que estaba ahí que fue majísima y fue la hostia y desde aquí no sé cómo te llamas pero estupenda y súper maja pero la policía y ella así y yo llegando en plan de no sé, qué tía más maja que me sonría a las 11 de la mañana un miércoles de puta madre y me siento y me dice yo te conozco y yo, oh no. ¿De qué? ¿De qué me conoces? Claro, ya vi la pulserita y dije, vale, lesbiana, no pasa nada, perfecto, ya está. Pero luego lo recordé en plan de es que esto y todas las tonterías que decimos jiji, jaja, jajo, me podía haber valido un que me traía vamos a ver esa gente estamos en sus manos, ¿vale? Yo podría no haberme ido a ningún sitio o que mis datos apareciesen en otro fichero, sorpresa, tenemos que tener cuidado, las lesbianas estamos en todas las partes, para el bueno y para el malo. Me encanta, la advertencia después de decirlo de la cocaína llega un poco dos puntos tarde pero no pasa nada porque vamos a seguir haciendo bromas de policías todo el rato. Estamos hablando de clichés todo el día este podcast va de eso, de clichés. Para que tomaselo con humor, hombre, tú, policía, que me estás viendo. Querida policía. Querida policía, que le ha renovado el pasaporte a esta persona. Fue majísima, gracias, fue majísima. Gracias por no liármela. Sobre todo. Gracias por hacer tu trabajo. Exacto. Me ha encantado poder volver al país sin ningún problema. Gracias. Pero tienes que ver lo del crimen de la Guardia Urbana. Te va a gustar. Vale. Es maravilloso, pero más que la Guardia Urbana, en Crims. Está en catalán pero creo que se entiende. Vale. Si no eres fascista, digo poco pero creo que se me entiende. Vale, de acuerdo. Pues nada, muy bien. Es maravilloso, son cuatro capítulos. Ah, bien. De hecho, dicen que ahora la protagonista, bueno, la protagonista, la rosa esta, que está en la cárcel y le dijo a otra pava que había entrado en Crims y dijo como sí, sí, pero tú has salido en un capítulo y yo en cuatro. ¡Bum! O sea, la pava va fardando. Es maravilloso. Hay que verlo, hay que verlo. Me lo pensaré. Lo estudiaremos desde el colectivo. Vale, bien. Venga. Perfecto. Hay que... Hazte un meme, me veo Rosa Peralta, hombre. Te tienes que hacer... Es que es complicado cuando ya alguien es el meme. O sea, es como... ¿Cómo sería el meme? Sé sincera. ¿Cómo sería el... Con hate, si quieres, no pasa nada. Hombre, ya, claro. Obvio. Si no, te lo dejamos pensar y lo publicas mañana. Vale, lo publico mañana. ¿Lo hacemos así? Sí, por favor. Venga, qué guay. Autocrítica ante todo. Así por lo menos me han cancelado hoy unos que mañana me cancelen otras. O sea, repartimos. Me voy acostumbrando. Duermo bien esta noche. Sí. Te imaginas. Te imaginas la gente enfadada en plan, decía, a mí me gustan muchísimo esas dos. Y tú, ja, 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 ja. Y tú, bueno, no pasa nada. Dos minutos, en 20 y media, por lo que sea, cortamos dos manos. Esta chica. Con Marina Listillas. Y Marina, tú vas pasando hacia adelante y no aparece. No aparece, no aparece. Y de repente han invitado a Ana Milán y está aquí Ana Milán criticándome. Con una camisa de lesbiana. Porque también tengo esa camisa, tía. Me preocupa tener la misma ropa. Que sois la misma persona. Seremos la misma lesbiana. Yo no toco el violín. Un día nos cambiamos. Sí, puede ser. Yo soy más de tocar los cojones, la verdad. Bueno, ni tan mal. Perfecto. Ni tan mal. ¿Tienes más preguntas? ¿Tienes tú preguntas? Tengo yo preguntas. Esa es la pregunta. ¿Tú tienes preguntas? Tengo yo preguntas. Guau. Uf, qué presión de repente. Voy a beber agua para generar segundos. Ahora me encantaría que dijese, mira, la verdad es que no he escuchado el podcast nunca, que podría ser perfectamente. No lo he escuchado. Podría ser. Podría ser perfectamente. Sí, lo escuché en un viaje de Alsa. Me gusta. Soy de Valencia. Soy de Valencia, sí, lo siento por las mascletas. Estamos un poco liándola en Valencia. O sea, en Madrid. En Madrid, sí. Pero no es compatible con nosotros. No es compatible con fascismo. Está la polla, tía. Ya. He de decir que, aunque sea de Valencia, estoy en Barcelona porque soy una presa política. O sea, soy la puce de mona. Porque literalmente, con Vox en Valencia, he tenido que refugiarme aquí. Soy una refugiada. Es que Valencia, tremendo enclave. Flipas. O sea, es la cuna como de mucha gente más izquierda y luego otra sin ser nada de eso ellos, ¿sabes? O sea... Pero como todo el mundo... Ayer un... El novio de un amigo que es italiano decía, pero en España, por ejemplo, las zonas de izquierda, ¿cuáles son? Y dije... Y tú llorando. País Vasco, Asturias, que ya no tanto... Y ya... Valencia cada ocho años también. Ya. Es como votan al PP, dicen, uy, ha salido mal. Vamos a votar otra vez. A ver si... Otra parte de unidad. Venga, otra vez. Otra parte de unidad. La relación tóxica. O muere alguien, que suele morir mucha gente del PP, entonces cuando... Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, un día antes del juicio, por lo que sea, cosillas, por lo que sea, de un juicio donde también está implicado la familia real, por lo que sea... Vaya, vaya. Y cambian, cambian. Ya el PP se acaba y entra pues... El PP otra vez. No, como compromiso que estuvo y ya no. ¿Cuántos años llevas aquí entonces? ¿Cuántas oportunidades políticas han pasado? Un año solo. Me quedan por lo menos pues tres y cuatro, tres más cuatro, siete. Siete años más aquí. Por otro ciclo, por lo que sea. Está bien. Está bien, sí. Yo no voy a volver a Ávila nunca, no pasa nada. Hay que cortar con la familia, cortar con las ciudades, cortar. Cortar el vínculo. Cortar el vínculo. Se ha quedado Ávila sin lesbianas. Sí. Claro, ya no hay... Me dice, claro, ya no hay lesbianas. Ya ha salido la lesbiana de Ávila. Ahora qué. A ver, de vez en cuando alguna me escribe en plan de no estoy bien, que yo siempre digo lo mismo, cariño, psicólogo y maleta. Ya está. O sea, no hay alternativa. No pasa nada. Ya, ya, ya. Ya está. Hay que cortar cuando no estás bien. Cortar vínculos. Cortar vínculos. Ya, es que te obligan a amar una ciudad. O sea, es como este rollo de, ya, pero es que estás criticando a tu tierra, que es como, yo no elegí nací aquí. Yo no elegí nacer, lo primero. A mí me obligaron a nacer. Total, total. Yo no estoy de acuerdo. Ahora de repente dos personas se pusieron a follar sin responsabilidad afectiva y ahora yo estoy pagando un alquiler, manteniendo un podcast. Estoy hasta, coño, yo no pedí ni hacer ni en Ávila, ni en ningún sitio. Basta. Total, total. Y si tengo que amar la tierra, coño, que me paguen. Dilo. Me pongo las camisetas y me pagan. Yo lo que hago, pero que me paguen. Exactamente. Puedo comer hasta musgo si hace falta, pero págamelo. Págame. No, a mí yo a Ávila siempre lo he dicho que me gusta mucho. O sea, vamos a ver. Sí, la gente. La gente no. O sea, esa frase de me gusta mucho el único problema es la gente. Total, total. Pero es que eso me pasa con casi todos los puntos geográficos del globo. O sea, a mí la gente, rego linchi. Ya te lo he dicho. Yo creo que vivir sola en el campo. Te has sonado un poco a Sociedad Suciedad. Un poco. Sí, de Joker, ya tienes el meme. Ya tienes el meme. Hemos hecho el curro. Ya está bien. Fantasía. Ya, tío, pero es que, o sea, ¿cuál es el personaje que a ti, si tuvieses, además de Ana Milán, que ya está como listo ahí arriba? Al final te digo una cosa, lo habéis repetido tantas veces el nombre que va a ser como Beatles. Va a aparecer por ahí detrás, os vais a cagar en las bragas. ¿Te imaginas que aparece? En plan de hola. Por favor. Si detrás de uno me mea un espejo, aparece y te dice hola. 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 Te dirá hola. Tengo amigos gays. Olimpia. Es que seguro que eligió ella el nombre y todo en física o química. En plan de quiero ser Olimpia. La siguiente ya es la puta. La puta ama. Bueno, perdón, que has interrumpido. ¿Qué estáis diciendo? No, algún youtuber con quien querrías hacer un live, pero para la cancelación absoluta. ¿La cancelación absoluta? La cancelación absoluta. En plan de dinamitarlo todo. Joder, el Chocas está ahora bastante ganándoselas. O sea, el Chocas está bastante a tope. Pero no me molesta tanto el Chocas porque el mismo se retracta. A mí me interesa un live si tuviera que elegir con alguien con Agatha Ruiz de la Prada. Hostia, maravilla, tío. Pero eso ya es como... Me pone esta cachonda a tanto gente. Eso ya es como hacer lo que... Javier Milei lo que está haciendo, aparte de cargarse absolutamente ese país con Argentina, que es como dinamitarlo absolutamente todo. Para volver a empezar otra vez. Lo de Milei muy bien, pero que se lave el pelo antes, por favor. Que se lave el pelo. Es que es como yo cuando me levanto por la mañana a ese señor. O sea, es como... Cuando no tenía otra mitad de la cabeza rapada que mi madre me miraba por la mañana y me decía hola, Jagriz, pues es un poco... Ya, es que veis cortar vínculos. Es la manera de demostrar amor. Efectivamente. Y luego me hacía así un poco, quita hambre. Esbiana. No, es broma. Pero sí, ya está. Javier Milei, tremendo hijo de puta. Un beso, un abrazo y todo nuestro apoyo a nuestras amigas argentinas cuando ganó ese tío llegaron muchísimos mensajes. Lo que está pasando en la Argentina, bueno, las mujeres lesbianas, las mujeres vil, las mujeres en general, es un putito cuadro. Pues psicólogo y maleta, cariño. Y no vale la pena. Y dineros. Y dineros. La relación de Milei con su hermana a mí es una cosa que tremenda curiosidad. No lo sé. Yo no tengo pruebas. Bueno, no tengo pruebas y no sé qué pasa ahí, pero os invito a que investiguéis. Joder, no sé si quiero ahora. Sí, sí. Hay una cuenta en Instagram que se llama No investigues, que te suben una foto de algo y te dejan ahí. Como randong. Es un hanger, tío, en plan de... Y tienes que mirar. Pues ha sido un poco así, ¿eh? No sé, a mí me llama más la atención otras cosas. Te perturba, ¿no? Pero es que... Hay cositas. Bueno, a mí es que me gusta mucho el salsén, entonces yo, por si no veo salsén, me lo invento. Y lo dejo ahí, puesto. Pues como lo de Antonio Tejado de María del Monte, ¿tú te has enterado de eso? No. Bueno, pues como ella es lesbiana, lo puedo meter en el capítulo porque está justificado. Bueno, perfecto. Entonces, María del Monte te lleva dinero porque ella, cantante famosa, tal. Total, que él, su sobrino, es el autor intelectual de un robo a su casa este verano. Ah, cortar vínculos con la familia. La pobre María del Monte ahí, con el sobrino. ¿Qué tal? Esa que no sé cuántos y de repente te roban la casa. Lesbofobia. Es lesbofobia. Es lesbofobia en realidad. O sea, lo veis la historia. Luego lo vamos a mirar. La guardia urbana de María del Monte. Ya tú tienes un sobrino y ya bastante con que tienes que quererle por obligación, no para encima. Y que no te pagan por quererle. O sea, lo peor es eso, que no te paguen. Eso el otro día lo dijo Stike Sada también. En plan de, qué amor y qué amor. Se lo vas a ver dos veces al año. Le vas a dar un regalito y a correr. Mentira. Yo quiero mucho a mis sobrinas. Pero tu sobrina es guay porque además es muy pequeña y todavía no puede cagarla. Porque son guapas. No, mentira. No, si son guapas. Son guapas, son guapas. Bueno, no sé. ¿Queréis hablar de algo más? Porque nos van a echar del teatro. Hostia, llevamos un ratito. ¿De qué queréis hablar? No sé, yo estoy pensando más salseos así que os puedan... Ahora Marta va a decir corta el vínculo. Oh, cariño. Corta el vínculo. Corta el vínculo. No, mira, otra, vamos, uno de los puntos que nos ha quedado por hablar y así tú también opinas. Vale, dale. Dale duro. De todo esto de los vínculos y tal, amistades y todo esto, el libro de Cris, el de Best Friend Forever, que está súper guay, yo me lo leí el otro día de Copenhague y me dio vuelta. Cris Zarraga, Velaco, la que estuvo el otro día. La mejor persona. La mejor persona. Desde que vino a hacer el episodio... De hecho fue Cris la persona que me dijo oye, ¿por qué no hablas con listillas? Es que la mejor persona posible. Agradecerle a Cris estar aquí sentada, no a mí ni a Radio Primavera Sound, a Cris Zarraga. No, muy guay cantante y también muy guay autore el libro. Mola muchísimo y hablaba en uno de los capítulos del tema de los grupos, las cuadrillas y todo esto, como la presión cuando ves que algún vínculo no te mola, como muchas veces es como que el valor del grupo está por encima de las movidas que tú puedas tener a nivel personal. En plan, un grupo, un grupo de amigos del pueblo. Tú tienes algo mejor, un vínculo súper tóxico con alguien, pero no puedes dinamitarlo porque es como no, es que se va a romper el grupo, No puedes hacer un melee. Claro, puta mierda, no sé qué, no sé cuántos, porque al final es como, tío, y si yo me llevo mal con esta persona me ha hecho daño, ¿por qué no puedo yo externalizar mi incomodidad o mi dolor? Porque si se rompe el grupo chico, ¿qué le hago? O sea, no es mi puto problema. ¿Qué opináis de esto? ¿Eh? No sé, no sé si hay algún tono por ahí. Total, total, o sea, ya no solo con grupos, sino con personas de la infancia, o sea, es decir, cuanto más mayor te haces, más te quedas en amigos, más complicado es por cuestiones de, sí, por trabajo de mierdas, que vas encadenando uno con uno, o con incompatibilidad de horarios, cada vez tienes menos amigos, entonces es como, esta persona me ha hecho un montón de feos, pero tiene que ser mi amigo porque es la única que me queda, o sea, porque no me queda otra, o sea, es como, perdonar, 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 el vínculo está podrido, o sea, no hay vínculo, no hay absolutamente nada, y ahí aguantando, aguantando. La cerraba ahí, bueno. Bueno, si ese vínculo fuese una persona a nivel de olor, ¿qué persona sería? El pelo de Milley, me parece bastante. El pelo de Milley. El pelo de Milley. O sea, ese pelo de Javier Milley. Metes el dedo y te sale un finger. Un perro. Un finger de esto. Es como el pelo de los Simpsons, el que trasplantan de... Es verdad que se mueve. De Snake, el pelo de Snake. Pues nada, amigas, yo... ¿Alguien más quiere aportar algo? Hoy no hemos bajado abajo, pero esto es como el diario de Patricia, ¿sabéis? Que preguntamos al público si hace falta. ¿Alguien se ha quedado embarazada por una inyección? ¿Alguna pedida de mano? Yo quiero que alguien pida matrimonio en un directo, tío, hacerme este, Antes de que se acabe maldito boyodrama para siempre... Sí. Si no, contrato yo a dos actrices y ya está, y lo fingimos y que se pide más. A ver, te iba a decir, me pega más que de repente... ¿Ves? Ha pasado. De repente yo vengo... Manipulando la realidad un día más. Esto es todo un show. Pues nada, nos vamos a ir un poco, ¿no? Que habrá que ir a comer. Ha sido un super placer. Toma un bermutillo. Toma un bermutillo. Joder. Un calimocho, un calimocho. Yo me voy a tomar unos vinos y ya está. A disfrutar de Barcelona. Sí, a disfrutar de Barcelona. Bueno, una vez más, gracias a Marina Acalistillas. Gracias a vosotras. Follow todo el mundo a esta persona en Instagram porque es muy graciosa. O sea, cuando llegas a casa y dices, no soporto la vida, tú abres Instagram, te reyes un rato. Y a soportarme a mí, o sea, con honor. A mí me das como a veces ganas de vivir dentro de todo el rollo de que transmites ganas de no vivir. Ya, total, total. Menos por menos más al final. Porque yo soy muy nihilista también, entonces a mí ese rollo de todo es una mierda, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es una instrucción, sí. Además, es como que yo desde que descubrí tu Instagram me he bajado como hasta abajo del todo. O sea, es de esto que ves como pum, 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 tienes otro, 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 Como cuando empiezas a salir con alguien y te vas hasta abajo y le empiezas a dar a me gusta. Claro, me gusta que lo vea, cuando él hace la aquella foto de 2013 que lo vea. Que me piensas que no te quiero, míralo, te lo estoy gustando. Corazones, bebé. Y luego, etiquetadas. Hombre, amigas, ¿qué las etiquetadas es donde se ve la verdad? Porque ella te pone las que sube, cuatro, y luego las etiquetadas y dice, menudo cuadro, chica. La parte que no vemos que sus amigas y esta papa tan rara que le ha dado me gusta todas tus fotos que te he etiquetado o qué. Cuidado, cuidado con Instagram en general. Momento, abuelas, cuidado con las redes sociales. Cuidado con Instagram. Si es una persona que se dedica a eso, cuidado con Instagram. Eso es así. Y con la policía, y abajo del Estado de Israel, y abajo de la masquetada. Y Almeida, ¿qué tienes que parar? Almeida, tienes que parar. Ya solo habíamos dicho a la señora Ayuso, pues tú también. Para. Simplemente para. Me da igual ese señor, la verdad. Pero a esa chica, por favor, la podemos hacer una intervención. Es que a lo mejor es peor. ¿Cómo va a ser peor que Almeida, tío? Es imposible. Es imposible. Es imposible. No sé. A lo mejor come niños o mata pájaros, pero a patadas o algo así. Parecen un poco como hermanos los dos. O sea, yo veo ahí algo chungo también. Igual son hermanos. parentesco. Bueno, vámonos, por favor. Gracias a la sala Parallel 62. Gracias a... Si lo dices así. No suena catalán, pero lo has dicho bien. Súper bien, Radio Prima Brasada, una Marta, Clara, y Saro, gracias a... Bacri, querida. Gracias a ti también, guapa. Poneos el pasaporte nuevo. ¡Viva el pasaporte! Nos vemos en dos semanas en YouTube, Spotify, iBooks. Os queremos mucho. Gracias a todas por venir y pasar este estupendo domingo con nosotras tres. ¡Bien! ¡La música! ¡La música!